A TV Noticias al estilo Juliana llega gracias a Doña Agusta, ahora con más sustancia y más sabor a gallina. Allinomén te trae los lunes de sopita. Un atraco que terminó con la muerte de uno de los asaltantes. Los delincuentes no esperaban que sus víctimas fueran policías de inteligencia. El agente abrió fuego dejando herido a Luis Alonso Baños Estacio de 24 años y acabando con la vida de Jesús Enrique Tábara por fuera de 21. El sujeto ha caído tiene un arma de fuego ahí en la mochila. Estamos tratando de ubicar a la graviola, a la persona que se ha defendido del asalto. Ante la respuesta de los policías, el delincuente huye rápidamente por la calle Pedro Irigoyen en sur. El último camino de su vida. Jesús Tábara avanzó media cuadra hasta llegar aquí, a la intersección de la calle con República de Panamá, donde finalmente murió. Esta cámara revela como el otro ampón pierde el control de la moto durante la balacera y corre hasta llegar al distrito de Suquín. A pesar de tener dos heridas de bala en la pierna y una en el brazo. Hasta aquí llegó Luis Baños, herido de bala, a los exteriores del mercado San Felipe, donde pidió auxilio para luego ser trasladado a una clínica local. Malherido llamó por ayuda a su conviviente, la que a bordo de un taxi lo trasladó de emergencia a la clínica internacional de San Borja, donde después fue detenido por la policía. Ahora está en manos de la dirija. De su cómplice se supo que era una persona requisitoriada por tentativa de hurto agravado. En el 2019 fue detenido por tráfico ilícito de droga y tenía una denuncia por choque con daños materiales y lesiones. Una tragedia que inició cuando los policías pensaban vender un aire. No se descarta que los compradores hayan sido los mismos delincuentes que buscaban una víctima. Su feto caído tiene un arma de fuego ahí en la mochila. Estamos tratando de ubicar al agravio a la persona que se ha defendido del asalto. El destino es jugo en contra. Bueno, la inseguridad diaria en la que vivimos, la que tenemos que afrontar todos los días y prácticamente defendernos solos, ¿no? Porque a las autoridades les ha quedado grande. Es complicado, evidentemente, hacerle un alto a la delincuencia cuando son los zampones los que tienen todas las de ganar. Tremendo, realmente. Bienvenidos al programa. ¿Cómo están? Hoy es jueves. Soy Juliana Boxenfort. Nos quedamos juntos hasta las 8 y 40 de la noche con un tremendo programa. Porque tengo aquí en mis manos algo muy importante, que es lo manifestado por un aspirante a colaboradora eficaz, a la que el Ministerio Público denomina 09-2023, que habla acerca de la empresaria Sada Goray, que habla acerca de Salatiel Marrufo, el jefe de asesores del gabinete, del Ministerio de Vivienda, y que también menciona sobre la plata que habría recibido por partes o en partes el periodista Mauricio Fernandini. Lo que tenemos es realmente revelador, porque aquí se habla de reuniones, aquí se habla de solicitudes, exigencias, presuntamente, del propio Fernandini para que cumplan con él, cumplan con el dinero que le habían ofrecido a cambio de fugir de lo vista, porque eso fue finalmente lo que hizo dentro de esta que sería una organización criminal. Hablamos de eso y del congresista, qué increíble, ¿no? Caradura. A ver, si te chuponean, lo que dijiste está ahí, que haya podido esto ser editado, existe la posibilidad, por supuesto, y para eso están los peritos expertos en analizar el material. Pero es su voz, y una cosa es cortar una palabra, y otra cosa es cortar un bloque, una frase, una idea, una estructura narrativa, y decir que eso ha sido tergiversado. No tiene cómo defenderse, no tiene cómo defenderse. Así que hoy tenemos eso y muchísimo más en el programa, señores, pero no quiero adelantar mucho, porque tengo que ir a la primera pausa comercial, y ustedes ya saben cómo es la dinámica del programa, y regreso con eso y todo lo que hemos preparado esta noche en El Estilo Juliana. A ver, señores, hoy vamos a hablar del congresista Flores Zancashie, que ha vuelto de China, fue uno de los viajeros, uno de los que abordó ese avión, que los llevó a Shanghái. Él dice, eso está editado, eso es manipulado, eso es tergiversado, ya prácticamente está con el mismo discurso de Ciro Castillo, el gobernador regional de Callao, que ayer salió con la barbaridad de que el audio, que también salió donde se habla de los 150.000 nuevos soles, un montón de plata, había sido editado a través de la inteligencia artificial. A los que le falta inteligencia son a estos funcionarios que ni siquiera tienen dos dedos de frente, diez neuronas para poder defenderse con algún tipo de discurso que pueda convencer a la gente de que son inocentes. Realmente terrible. Es más triste la respuesta que dan que la denuncia en sí. Pobre gente. En fin, tendrán que pagar por lo que hicieron, porque acá no se trata ya ni siquiera de papelito manda, videito manda, audio manda. En fin, hablamos de eso y de papelitos, porque esto está impreso en un documento que obra en el Ministerio Público. Y de qué se trata, se preguntarán ustedes, de las declaraciones que ha dado la aspirante a colaboradora eficaz número 09-2023 en el Ministerio Público, donde habla no solamente de las idas y venidas de los movimientos de Sada Goray para hacerse del fondo Mi Vivienda, convertirse en la ama y señora de esta institución para llenarse la plata, de bolsillos y la plata, perdón, sino también de Mauricio Fernandini, de cómo él iba, solicitaba que se le entregara su dinero, su bono de éxito por la labor que él realizaba. ¿Y qué era lo que hacía en esta presunta organización criminal el periodista? Básicamente, fugir del lobista. Él era el que ponía el departamento, el que no llamaba la atención si se reunía con tal o cual persona, entre ellos a la Tilma Rufo, por ejemplo, el ex jefe de asesores del gabinete en la sombra del Ministerio de Vivienda, y pensó que iba a pasar piolaza porque continuaba trabajando en RPP. Él dijo, bueno, a ver, me meto una buena cantidad de plata a la billetera, al banco, compro un departamento, compro un carro, conmigo no va a pasar nada, soy el 20 Lucas, soy Mauricio Fernandini. Y claro que pasa, obviamente. Mírenlo ustedes, está detenido de manera preliminar junto a Sada Goray y puede que el Ministerio Público solicite cuando se cumpla el plazo prisión preventiva para ambos. De eso y más hablamos esta noche, señores, en el estilo Juliana. Vamos ahora con una historia tremenda que se escribió en San Martín de Porres. Un sujeto es acusado de haber matado a su pareja y que además es la mamá de sus hijos, niños muy pequeños, uno de cuatro años y el otro un bebé de tan solo ocho meses. La que ha salido a hablar, a señalar a este sujeto como el principal responsable de la muerte de su madre, es la hija que esta mujer, la víctima, tuvo en un primer compromiso. Es una historia verdaderamente de terror, pero esas que desgraciadamente también se escriben todos los días en nuestro país. El informe. Muy buenos días, soy María Bolinda Ruiz García. Un llamado de auxilio que no fue escuchado. Una mujer de mirada atormentada que ya no podía más, atrapada en un espiral de violencia, abusos y adicciones por parte de su pareja. Una relación de la que estaba decidida a salir. Yo puse muchas denuncias acá en la comisaría de Ingunza contra Walter Mestanzaneira. Él me humilia, me maltrata delante de mi hija pequeña. Pero la ayuda para Olinda nunca llegó y como muchas otras más, fue asesinada de la manera más salvaje, golpeada hasta la muerte al interior de su vivienda en San Martín de Porres. Que le ha golpeado horrible a mi mamá, no sé si le habrá acuchillado, porque está como rasguño. Creo que la ha tenido escondida a mi mamá ya fallecida. Y como ya no podían hacer nada, han tenido que avisar a la policía. Esta madre sabía que si no hacía algo era solo cuestión de tiempo para que Walter Mestanzaneira cumpla sus amenazas. No solo lo denunció infinidad de veces, también decidió grabar un video donde narró los cinco años de infierno que vivió a manos de este hombre, que se ganaba la vida como reciclador y era un adicto a las drogas y al alcohol. Me amarró mi boca, me cortó mi pelo, me maltrató acá, estos de acá también, mi brazo, me metió a un ropero ahí. Yo pedía auxilio y nadie en su familia se metió. La señora Lucía Neira Navarrete también le golpeó a su madre. La hija mayor de Olinda, fruto de otra relación, señala que su madre era una mujer intachable hasta que conoció a este sujeto que como manzana podrida la arrastró junto a él a su mundo de vicios. Conoció a ese tipo, se encaprichó y se puso a vivir con ese tipo. Mi mamá es una persona que sufre por adición del alcohol, el tipo la ha manipulado varias veces. Pero esta aterrada madre muchas veces intentó salir por sus propios medios de este círculo vicioso, pensando también en los dos bebés que tuvo con el que luego se convertiría en su asesino, aunque él, aprovechándose de la dependencia emocional que tenía sobre su víctima, la buscaba para convencerla de que vuelvan a estar juntos. Me escapé porque estabas orinando. Si no me harías, me ahorcabas. Oye, no me mientas, Solita, no me mientas. Vamos, todos mis amigos dicen que te ven marea de ahí. Y yo, mira, sin embargo, yo te recojo. Vienes llorando, Wina recibe, y yo de nuevo te recojo. Vamos, te digo. Sin embargo, al verla decidida dejarlo, Walter Vestanza golpeaba donde más le dolía, con quitarle a la única hija que aún seguía con ella, pues el más pequeño fue llevado a un albergue. ¿Qué te vas a quitar, amigo? ¿Qué te vas a quitar? ¿Qué te vas a quitar? A ver, malas madres. Acá vemos como este sujeto hacía obscenidades frente a la pequeñita. Cuidando. ¡Ay, su c...! ¡Ay, mi hija! ¿Cómo vas a c...? ¡Ay, cochino! Es por ello que, cansada de tanto maltrato y humillación, Olinda ya no quería recibir ni un golpe ni insulto más. Su única salida era acudir a las autoridades, las mismas que no la atendieron a tiempo. ¿Qué es lo que tú quieres? Irme a una casa de acogimiento. Yo sí quiero. Necesito estar ahí, una casa de acogimiento, porque esta es la casa de mi mamita y no puede entrar acá tampoco. En el nombre de Dios Todopoderoso. Finalmente, a la historia se repitió una vez más Yolinda Ruiz García pasó a ser parte de la lamentable lista de mujeres que creyeron firmemente en que las leyes peruanas se pondrían de su lado, sin imaginar que la muerte ganaría la batalla final. Qué triste realmente, ¿no? Es como si fuese una especie de espiral, ¿no? De la que no puedes salir, de una situación que de pronto la terminas naturalizando al convertirte en codependiente de un enfermo, de un violento, de un alcohólico. Y de repente tú tratas de sacar a esa persona. Pero es la persona la que finalmente te arrastra hasta un vacío de que ya no puedes salir, incluso cuando eres consciente de lo que estás haciendo con tu propia vida. Lo que hemos visto es un resumen de agresiones, de faltas de respeto, de violencia, que además fueron vistas, fueron asumidas como parte también del día a día por la hija de esta mujer víctima de feminicidio. Qué tremendo. Dos niños que quedan sin mamá, repito, uno de cuatro años, el otro de ocho meses que ya estaba en un albergue, porque se había determinado que una criatura tan bebita no podía estar en un lugar donde corría peligro. Todos corren peligro cuando está la violencia engendrada y cuando es el epicentro de una dinámica familiar. Tremendo, verdaderamente. Y lo que viene a continuación a mí también me llena de tristeza, porque es cierto, era casi imposible pensar que este valeroso, que este gran sereno que salvó a tres personas en Huacho que estaban a punto de ahogarse, iba a aparecer con vida. Pero la esperanza, la fe, es lo último que se pierde. Más aún cuando hablamos de los familiares, de aquellos que colocaron carpas en la playa esperando a que alguien viniera con la noticia de que Carlos Gómez Gamarra todavía respiraba, que él, que era un experto en el agua, que sabía nadar, razón por la cual pudo rescatar a tres personas, se había puesto a buen recaudo y que estaba a la espera de que alguien lo encuentre, los rescatistas, básicamente. Pero no, después de varios días de una búsqueda bastante intensa, se encontró el cuerpo sin vida de este sereno, de 24 años, muy joven. Además, los restos fueron devueltos por las olas, los familiares lo reconocieron por los tatuajes, básicamente, que tenía, porque la mayor parte del cuerpo ya estaba en proceso de descomposición. Se supo que las autoridades municipales han dispuesto a homenajearlo con la medalla cívica de la ciudad, por ser un sereno, por haber sido un sereno valiente, que ha servido a la comunidad. Ni siquiera estaba él trabajando cuando se acerca a la playa. Él estaba disfrutando de la arena, del mar, y ve a estos muchachos muy jóvenes que querían hacer lo mismo, ingresar al mar, y ve que uno no puede salir y ve que luego el otro pide auxilio y cuando se da cuenta de que los tres estaban ahogando, entra él al mar y saca uno por uno a estos tres chicos y a él simplemente la marea se lo lleva. Tremendo, desde aquí nuestras más sentidas condolencias para los familiares, los deudos de Carlos Gómez Gamarra. A ver, hubo una tragedia tremenda hace algunos días en esta vía que une San Juan de Lurigancho con Lima Norte, básicamente, y que es muy conocida como Pasamallito. No es la primera vez que aquí hay accidentes, que personas resultan heridas y que otros mueren, pero lo último que ha sucedido se cobró la vida de cinco personas y esta es la razón por la cual este espacio llamado Pasamallito, esta ruta, este espacio de tierra, como quieran llamarlo, ha sido clausurado. Y luego les vamos a contar una historia que tiene que ver también con esto, pero primero la nota. Fue la peor tragedia registrada en el ahora llamado Pasamallito Maldito. Un accidente que ha enlutado familias y ha dejado varios heridos. ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Yo voy adentro! Don César es uno de los afectados. Él y sus cuatro hijos están heridos. El menor de ellos, de tan solo siete años, con las dos piernas fracturadas. Este padre de familia tiene la pierna hinchada y tiene que usar muletas. Es albañil de profesión. Ahora ni siquiera puede trabajar. Esta es la entrada del Pasamallito en San Juan del Urigancho. Aquí escuchamos opiniones encontradas de conductores respecto al cierre provisional de la vía. Que está bien, ¿no? Para que mejoren esa curva que está peligrosa. Esa bajada es muy inclinada. Siempre pasa por ahí. Deben arlar, hacer mejoras, ¿no? Está mal, está muy mal eso. Tienen que averiguar, ver por qué las causas del accidente. O sea, ver este el pro y el contra, ¿no? En el camino por Pasamallito cruzamos por varias curvas cerradas que, si bien es cierto, están señalizadas. Aún hay conductores que van a gran velocidad. En la bajada vimos incluso que algunos conductores invaden la línea para el carril contrario. Mira, mira, se invade. Mira cómo invade. En el camino hay también un control policial. Los vecinos de esa zona están de acuerdo con el cierre del Serpentín. Que mejor le cierren, joven, hasta que solucionen bien. Muchas muertes hay. La tragedia ha provocado que Emape anuncie el cierre temporal de Pasamallito desde el 14 de junio. Y nosotros, evidentemente, como programa periodístico, donde además investigamos, hacemos reportajes, noticias, en fin, siempre vamos un poco más allá de la noticia tal cual se presenta en un noticiero tal cual la gente lo percibe, donde hay un conductor o dos conductores y son noticias, tras noticias y punto. Nosotros intentamos, y es una chamba realmente agotadora, darles aquel extra, ese plus de información para que sepan bien qué es lo que sucede alrededor de cualquiera de las causas que nosotros presentamos aquí en el programa. Con respecto a estas cinco personas que han muerto en este accidente en Pasamallito, lo que hemos averiguado es lo siguiente, ¿ok? Que el conductor sí iba a alta velocidad y que se estrella contra un poste. Esto hace ya que se genere todo el problema, que el otro auto simplemente colapse. El vehículo estaba asegurado, atención, pero la empresa aseguradora, que es una especie de SOAT regional, para que me entiendan bien, no se está haciendo cargo de nada, ni siquiera dan la cara, ni siquiera se han preocupado por los que han resultado heridos y que continúan hospitalizados. Les importa tres pepinos colaborar con todos los gastos que se requiere para un sepelio. Imagínense ustedes, gente humilde que está llorando ahora mismo a su muerto, tiene que ver de dónde saca dinero para el ataúd, para comprar un nicho, para saber qué hacen con el cadáver de ese ser querido. Y fíjense ustedes, Afocat Región Lima, porque estaba asegurado el vehículo, se presenta a través de la web, de las redes sociales, como la mejor opción, la mejor opción para asegurar tu carro. Cobertura inmediata, protección para ti y tus pasajeros, maneja tranquilo. O sea, lo que te están diciendo es confía en nosotros, que si algo malo pasa y que no lo vamos a poder evitar, vamos a estar allí al pie del cañón para ayudarte, para cumplir o responder a la confianza que tú depositas en nosotros al comprar el seguro. Pues es una mentira, porque nosotros hemos ido a hablar con los familiares de los heridos, hemos ido mucho más allá para buscar testimonios y todos coinciden en que esta gente de Afocat no ha hecho absolutamente nada, absolutamente nada. El reportaje es de Romina Rossi. Tenía chiquitos en mí y le dije, señor, pégate por arriba y como yo veía que iban adelante caros. Yo vi que el pastor salió por allá volando, mi esposo por la puerta volando y no estaba mi hijo aplastado en el carro. A Serafina Mendoza el recuerdo de la tragedia la perseguirá como un demonio, pero las tinieblas por el abandono tras aquel domingo en que iban a un bautizo son las que se hacen cada vez más espesas y prolongadas. A sus hijos Serafina les dice que papá pronto volverá, pero en el fondo ella sabe que si no hay dinero para medicinas y otros implementos que le piden en el hospital, la espera se hará cada vez más larga. No hay dinero porque la aseguradora Afocat Región Lima no se hace cargo. Este es el certificado de seguro de accidentes comprado a la entidad a nombre de Richard Camapede, el conductor del microbus accidentado. En el documento se lee que la vigencia estaba hasta el 31 de julio de este año. Todo hemos pagado porque mi cuñado me dijo lo que me dieron la receta también compraron, una vecina también lo que fuimos compró. A ninguno se hubiese acercado a nadie hacia nuestras personas lo que es en apoyo económico a nuestros vecinos nomás que nos han brindado el apoyo. A veces lo que yo necesito es dinero porque sin dinero usted verá que nada se puede mover en este mundo. Afocat Región Lima se vende como el seguro más sólido para transportistas. Así lo dice su publicidad. Palabras que se las lleva el viento. Pues esta empresa según han denunciado hospitales y su salud no cumple con los pagos tras las atenciones. Esta carta es del 28 de marzo del 2022 un memorándum del hospital Hipólito Unáneo donde se lee que Afocat Región Lima es una de las aseguradoras con las que presentan más problemas de comunicación. Dos días después el hospital Cayetano Heredia emitía este documento en el que se lee que Afocat Región Lima tiene facturas pendientes por los años 2015 al 2021 por un monto de 158.023 soles y en noviembre su salud comunicó que Afocat Región Lima presentaba negativa de cobertura de atenciones médicas por SOAT vía reembolso de los gastos médicos realizados a causa de accidentes de tránsito. De esta entidad a la región Lima han llegado muchas veces quejas en algunas veces hemos intervenido hemos tenido que ir el que habla o los abogados a interceder ante esta entidad para que cumplan con pagar. La familia Jacinto no solo ha tenido que sacar de sus bolsillos y recibir colaboraciones de sus vecinos para cubrir los gastos médicos de John sino también de la madre de este Guillermina Raimundo quien perdió la vida sepelio y entierro fueron cubiertos enteramente por ellos. Todos nosotros le hemos cubierto con el apoyo de nuestros vecinos. ¿Cuánto es lo que van gastando? Es fuerte cantidad que se está gastando señorita. ¿Qué dice Afocat Región Lima al respecto? Nosotros llegamos a su sede en ATE ahí nos respondieron que nadie podía atendernos y que llamáramos por teléfono así lo hicimos quedaron en comunicarse con nosotros. Sé que este caso lo está viendo el asesor legal déjame tu número yo me voy a contactar con el asesor legal para que les devuelva la llamada y les pueda explicar qué es lo que realmente pasó en ese caso. Pero al cierre de este reportaje nadie nos llamó. De copia recordemos es la entidad del estado que garantiza los derechos de los usuarios entonces debería sancionar también de copia a esta entidad y obviamente cerrarla no debería seguir funcionando. La SBS es la entidad que también regula a las Afocat para que cumplan con entregar el dinero tras un accidente esta ha sancionado dos veces a Afocat Región Lima sin embargo estos siguen operando como si nada sin cumplir sus obligaciones para con deudos y heridos mientras las víctimas de accidente tienen que en medio de su dolor sacar fuerza y dinero de donde no hay. A ver hay una cosa que tiene que quedar bien establecida una una de las posibilidades es que efectivamente el vehículo que era conducido por este chofer que genera el accidente haya tenido problemas mecánicos se hayan vaciado los frenos de pronto el conductor no estaba en las mejores condiciones para hacer un viaje tan largo todo eso es materia de investigación pero hay un hecho que es objetivo y real ese vehículo estaba asegurado y la aseguradora era Afocat Región Lima porque habiendo pasado tantos días sabiendo que cinco personas inocentes han muerto y otras tantas han resultado heridas y necesitan por Dios porque estamos hablando de personas muy humildes que se les atienda que se les dé la medicina que los doctores están sugiriendo algunos tienen que ser intervenidos quirúrgicamente ayudar con los sepelios darles algún tipo de apoyo aval económico a los deudos de los muertos simplemente se hacen los locos no atienden el teléfono lo acaban de ver ustedes en el reportaje que ha preparado para nosotros Romina Rossi y lo peor es el engaño la estafa estamos hablando de una empresa que es legal no estamos hablando de algo informal a pues quien te manda a confiar en una empresa que no tiene ni siquiera razón social RUC no Afocat Región Lima lo pueden ustedes buscar en internet y ahí va a aparecer un montón de información sobre todo esta donde ellos mismos ¿no? se sienten muy orgullosos de la calidad del servicio que brindan maneja tranquilo te dicen estás con nosotros estás con Dios cobertura inmediata oigan no sean sinvergüenzas se están burlando de la gente muerta digo yo y luego protección para ti y tus pasajeros ¿qué pasajeros? si los muertos ya no pueden evidentemente exigir nada a los familiares no les están dando ni un sol y a los heridos ni siquiera han llamado a un familiar para consultar qué es lo que necesitan impresionante realmente lo hemos visto en caso de aseguradoras millonarias gigantes pero estas que supuestamente te dan la alternativa de pagar menos porque funcionan como una especie de SOAT ¿no? estas que deberían estar allí al pie de cañón miren ustedes cómo responden y que me manden carta notarial que digan por qué nos mencionas no me interesa estamos mostrando una realidad estamos mostrando una realidad y lo que es real también no es un invento es lo que dice el congresista Flores Ancachi en un audio ustedes habían quedado claro que ustedes nos dieran apoyar ¿no? con el 100% yo considero que algo no tan desfavorable para ustedes y con los bonos ¿no? así pues lo han cumplido los casos de ustedes pero no veo esa voluntad no veo que lo hagan digamos con ese mismo cariño pues no pues se lo hacen los demás con ustedes se dan cuenta así no se lo hubiese dicho a sus trabajadores digamos porque él dice que le han colocado otras personas para tergiversar manipular el audio él está hablando de recortes él está manifestando que mocha los sueldos que pide cariñito que cuando se trata de una remuneración mensual le tienen que dar el 10% y cuando hay un bono un extra un plus un valor agregado es el 50% porque él es el congresista o sea después de eso no te puede defender ahí nomás te toca caballero a bajar la cabeza pedir perdón y el congreso de la república lo tendría que espectorar porque de todo el grupito de los mochas sueldos que son ya 9 el caso más concreto es el de él porque ahora sí estamos escuchando a un congresista hablando de este modus operandi que es verdaderamente asqueroso en los demás casos en las denuncias que han aparecido sí hay ex trabajadores que salen que muestran chats pero no es tan contundente como escuchar o ir a un parlamentario así que que se vaya a defender con algún amigo de pronto que haya hecho en China en este viaje que sostuvo que hizo con sus amiguitos congresistas que fueron varios muchos de acción popular de Perú libre la propia presidenta de la comisión de ética sí todos a China no me pregunten no me digan nada porque no ha salido plata del congreso de la república oigan tengan un poquito de sangre en la cara en serio están con roche pero mal es una empresa privada que se invita a congresistas políticos es porque obviamente van a buscar la forma de luego pasar factura como me explican ustedes que invitan a estos congresistas para un evento de tecnología para ver celulares pantallas LED que tiene que ver dicen ustedes que mañana más adelante esta empresa puede decir amigo congresista te acuerdas del viajecito a Shanghai te gustó lo que comiste viajaste en primera estuvo bueno ya queremos que este proyecto entre pues a ver si podemos hacer negocios con el Perú y ahí están los congresistas como le vamos a decir que no si estuvimos en China chicheño nos encantó les encanta la sí y hay otros que no viajaron a China pero antes estuvieron en Madrid invitados esa es información que también dimos en este programa me acuerdo con un reportaje que realizó nuestro compañero Carlos Viguria bueno Carlos Viguria lo único que tenía digamos como duda era quien invitó al congresista Aragón y a la parlamentaria Patricia Chirinos a este evento de tecnología también pero que se llevó a cabo en España no teníamos la respuesta pero lo conseguimos bingo sí lo conseguimos señores y efectivamente fue la empresa Huawei la misma que hizo el evento millonario enorme gigante de los más importantes del mundo hace algunos días en China el mismo invitó a estos dos congresistas me llama la atención que Patricia Chirinos que se caracteriza siempre por pechar por salir por hablar por discutir sus ideas por tratar de imponer sus puntos de vista sobre este tema no quiere decir ni pío ni pío pero viajó y Aragón es el presidente de la comisión de transportes y comunicaciones no me van a decir ustedes ahí que no hay un conflicto ético moral por lo menos se fueron felices a España que lindo maravilloso a comer una tapita una tortilla de patatas que bien que se come nunca como en Perú pero claro viajaron y quieren pasar piola el reportaje de Carlos Viguria hay silencio y contradicciones por el viaje secreto del congresista Luis Aragón y Patricia Chirinos un viaje a España financiado por una empresa china que pagó el pasaje hospedaje y comida el 27 de junio al estilo Juliana reveló que Aragón Chirinos y la asesora Vanessa Sierra eran viajeros frecuentes los tres fueron a España el 25 de febrero para participar en el MWC Barcelona es un evento que se realizó del 27 de febrero al 2 de marzo organizado por GSMA la misma entidad que organizó el evento en China al que fueron seis congresistas en un viaje todo pagado en la entrevista de junio Sierra asesora de la comisión de transportes y comunicaciones olvidó el nombre de la empresa que los llevó a España nunca envió nada pero igual conseguimos la invitación Aragón fue llevado por la ya mentada Huawei empresa china de tecnología según esta invitación revelada por el comercio está firmada por Eric Su presidente rotatorio de Huawei y le expresó a Aragón que le gustaría trabajar con él y vaya que trabajaron el 8 de febrero tres funcionarios de Huawei se reunieron con Aragón según registros del congreso justo dos semanas antes del viaje al presentar licencia para viajar tranquilo indicó que el pasaje y alojamiento lo pagarán los organizadores y él una parte congresista mi nombre es Carlos Viguria del estilo Juliana le llamo para consultarle respecto a este viaje que usted realizó en febrero hermano lindo no voy a poder ninguna entrevista Aragón evita hablar del tema tanto así que no respondía a su número habitual sabe que por este asunto le podría decir chaufa a su candidatura a la presidencia del congreso no puedo contestarte hermano por qué no puede contestar congresista todavía estoy acá en una actividad por favor congresista nos pueden informar respecto a ese estoy en semana de representación por favor respeten estoy en una actividad ¿para qué viajó usted a Barcelona? congresista Colón ¿y para qué viajó? esa es la duda en junio su asesora nos explicó que estos viajes le permitieron trabajar dos proyectos de ley pero esta información sería falsa Aragón presentó el proyecto de vehículos eléctricos en septiembre del año pasado mucho antes del viaje a España igual ocurre con el proyecto de tecnología de transportes que fue presentado en octubre las mentiras tienen patas cortas y un dato más Huawei tiene interés en los vehículos eléctricos porque desde 2021 tiene preparando estos autos y Perú estaría en la mira para los negocios ¿y qué de la otra viajera? y para saber qué hacía en España la llamamos pero no contestó intentamos con su equipo pero tampoco hubo suerte y aunque sigue activa en redes comentando de todas las noticias y criticando lobbies sobre este asunto del lobby chino Chirinos está muda por ejemplo sí parecería que es un conflicto de interés pero así evidente porque quien dispone qué cosas entran a una comisión en materia de comunicaciones es el señor Aragón no se puede recibir ninguna donación es decir dice el reglamento claramente dádiva donación y qué cosa es cuando te pagan un pasaje no es una donación es del gusto al disgusto este viaje a España pagado por una empresa china podría terminar costándole muy caro a Aragón y Chirinos todo por darse una escapada sin ser transparentes acá los chicos me dicen Juliana en el video de la congresista Patricia Chirinos ponen tu canción de fondo Juliana qué mala eres qué mala eres Juliana no creo ser tan importante no pues esto no se puede permitir pero qué podemos esperar del Congreso de la República donde entre ellos se protegen porque como dice el dicho otorongo no come otorongo y yo no sé realmente qué está peor el parlamento que tenemos o el Congreso o el Ejecutivo o el Gobierno cómo es posible cómo es posible a ver si Hernando Ceballos es Ministro de Salud puede contestar esta pregunta porque a mí no me entra en la cabeza que una persona como Rosa Gutiérrez también conocida como la doctora Dengue que fue titular de la cartera de salud que se comprometió de manera irresponsable a acabar con la con el tema de la epidemia del Dengue en 15 días y después tuvo que salir a decir sí la verdad es que me apresuré que no hizo absolutamente nada por la salud pública y que tuvo que renunciar porque si no le iban a cortar la cabeza ahora haya recibido el premio el trofeo la condecoración la medalla el grado de honor de convertirla en presidenta de salud con los problemas además que hay en salud y con la necesidad de tener ahí a una persona con alto nivel y capacidad de gestión ¿qué pasó? ¿no se da cuenta Palacio de Gobierno que con esto encima se ganan más enemigos y que en la próxima encuesta van a tener quizás 5 o 6% de aprobación ya no les importa nada ya tiraron la toalla o nos ven la cara de tontos no lo sé está con nosotros el doctor Ceballos pero antes quiero que escuchen al escudero de Rosa Gutiérrez porque tiene a su escudero pone el pecho pone la frente pone el cuerpo no se metan con mi Rosita no es la Rosita de Guadalupe pero si su Rosita el ministro de trabajo dice yo la propuse y por qué no tremenda mujer con altísimas capacidades ¿de quién está hablando? la misma Rosa Gutiérrez que nosotros conocemos la doctora Dengue pero él la defiende invitación pero también nos dijeron que no asumirían esa responsabilidad otros sí nos dijeron que la asumirían pero de nuevo más allá de la lectura que se le da el Dengue nosotros nos quedamos con la experiencia que tiene la doctora Rosa Gutiérrez como ministro de salud porque lo que requiere hoy y salud es una decisión inmediata de hacer los cambios más efectivos posibles ministro yo les invito yo les invito a acompañar esta decisión a fiscalizarla como ustedes lo hacen porque nosotros estamos haciendo lo que nosotros estamos haciendo efectivamente es acompañar a la doctora Rosa Gutiérrez para que haga los cambios que requieren los asegurados son 13 millones de asegurados que necesitan medicinas esa es su principal función pero si no pudo con el Ministerio de Salud entendemos que es una persona que no está capacitada para liderar ninguna gestión y la están colocando ya la colocaron ayer salió la resolución en el diario oficial El Peruano como la máxima cabeza la más más de salud donde hay muchísimos problemas también el doctor Hernando Ceballos ex ministro de salud está con nosotros aquí en el programa doctor dígame que pasó en el gobierno creen que están bromeando creen que la salud pública es algo para divertirse para digamos darse el lujo de colocar a cualquiera porque qué importa todo funciona de maravilla Bueno yo creo que esto es parte de una actitud dictatorial por parte del gobierno yo tomo las decisiones y todo el mundo acata pero además aquí hay varias cosas que aparecen la primera es que esta de alguna manera es una continuidad de la falta de seriedad con que el gobierno abordó la problemática del dengue del país luego de lo que nos pasó con el COVID-19 estos cientos de peruanos que fallecieron con el dengue pudieron evitarse sin ninguna duda si hubiera habido una política preventiva y si hubieran tomado medidas efectivamente hubiéramos tenido otra capacidad de respuesta el gobierno no lo hizo la ministra actuó de manera errada durante esta epidemia y ahora esta designación de la ministra del frente de salud significa de que el gobierno no hace un análisis de meritocracia de que funcionarios necesitamos encargos claves con los problemas que tenemos en la seguridad social claro porque no solamente está la experiencia tremenda y trágica de la COVID donde el Perú estuvo en el primer lugar de la lista de muertos lo mismo pasó con el dengue estuvimos también en el primer lugar de la lista de fallecidos ahora hay una emergencia sanitaria por la propagación de casos de Guilán Barré y ponen a esta señora sabiendo que tiene que encargarse de todos los hospitales que son muchos de la red de salud donde van a tener que acudir efectivamente las personas que se siguen contagiando de dengue y que presentan también ya síntomas de esta otra enfermedad si bueno lo que pasa Juliana es que nosotros estamos en una situación muy crítica en salud donde debemos preparar todo el sistema de salud que incluye el ministerio de salud y la seguridad social para enfrentar lo que se viene que es el niño global en el país y entonces acá dentro de la en la perspectiva de generar una transformación profunda de estas instituciones y buscar un sistema de salud donde converjan el esfuerzo de estas instituciones designar funcionarios porque a mí me cae bien porque tengo algunos intereses personales me parece que es de una irresponsabilidad por parte del gobierno muy grande y muestra la poca seriedad en el manejo de la salud y estamos hablando y usted lo manifiesta doctor Ceballos de la salud que más importante para el ciudadano a pie que la salud cuántas historias cuántas denuncias recibimos nosotros como programa periodístico de gente que se va a algún hospital de esta red y tiene que esperar cuatro o cinco meses por una radiografía por una tomografía no funciona el equipo de resonancia magnética tiene que ser operado y lo tienen esperando en emergencia en el piso porque ya no hay camillas y a ver si en una o dos semanas lo intervienen qué puede hacer una mujer que en dos semanas prometió acabar con el dengue ahora siendo cabeza de salud qué le espera a todas las personas que además tienen que aportar con parte de su sueldo porque están en planilla a E-Salud y van a recibir peor trato del que ya existe claro en realidad esta designación que indica que no ha habido una búsqueda realmente exhaustiva pensando en la meritocracia para disponer al funcionario que se ha dispuesto lo que muestra en realidad es parte de la crisis que tenemos en el sector salud y en la seguridad social donde este tema de que la gente va y espera dos meses este tema de las denuncias del anterior presidente del seguro social denuncias de corrupción está bien que haya salido pero no para que pongan a esta señora claro y que involucra además a otros funcionarios altos de la PCM nos muestra que necesitamos una profunda reforma y saneamiento de estos sectores donde los méritos sean los que permitan que los funcionarios ocupen cargo porque la seguridad social necesita una reingeniería lucha contra la corrupción una estrategia clara una convocatoria hacia los asegurados que le dé confianza yo creo que va a ser complicado que la doctora Gutiérrez lo haga espero que por lo menos luche contra la corrupción pero a ver yo digo ese análisis que usted nos acaba de hacer a nadie se le ocurrió hacerlo en palacio de gobierno porque además el colegio médico ya se ha pronunciado diciendo que esta es una designación inoportuna aquí tengo un documento con fecha Lima 13 de julio es decir de hoy donde diferentes congresistas entre ellos Eduard Malagatrillo que es el que ha motivado esta misiva para que le llegue a la doctora Rosa Gutiérrez Palomino hoy presidenta ejecutiva de salud diciendo me dirijo nuevamente a usted para pedirle su renuncia irrevocable al cargo de presidente ejecutiva de salud luego de su desafortunado paso por el ministerio de salud resulta inaceptable esta nueva designación más allá de reflejar torpeza política por parte del gobierno esta decisión genera justificada desconfianza y preocupación en la ciudadanía al anteponer intereses individuales a la salud y la vida de los asegurados igualmente cuestionable es su aceptación del cargo un acto irresponsable y desmemoriado yo creo que ese punto es importante también ponerlo en la mesa esta noche porque una cosa es que a ti te inviten te convoquen y otra cosa es la capacidad de autocrítica que puedas tener siendo profesional y entendiendo que lo que te están ofreciendo no es poca cosa en un país donde la salud está olvidada desde hace cuatro décadas por lo menos y decir gracias fallé como ministra de salud no merezco esta oportunidad hay gente que si lo puede hacer si pero yo creo que más que eso más que solo quedarnos en esta designación que sin ninguna duda no era oportuna y que muestra falta de claridad en la selección de los funcionarios por decirlo de esta manera no quiero pensar que han habido otro tipo de intereses que han propiciado esto lo que nos muestra es que este es un eslaboma de la crisis de la salud y la seguridad social porque podemos sacarla a esta funcionaria podemos poner otro funcionario pero lo que necesitamos es avanzar en una reorganización administrativa y financiera de la seguridad social no olvidemos que estamos se produce este cambio porque han habido sombras en la transparencia de un funcionario que ha ejercido la presidencia del seguro social donde se han despedido 11 mil trabajadores cascovit hace pocos meses donde la gente sigue haciendo dos meses tres meses para una operación o para una consulta entonces aquí hay que replantear la seguridad social y el inicio de este replanteo de esta reorganización no puede ser poner al frente la seguridad social a funcionarios que tienen niveles de cuestionamiento tiene que haber un planteo mucho más profundo más integral con la seguridad social para que este aporte que hacen los asegurados de verdad les revierta de la mejor manera con una atención sanitaria buena claro porque además es triste porque la desconfianza que genera ahora la presencia de Rosa Gutiérrez como presidente ejecutiva de salud hace que las personas sientan miedo temor que estén realmente preocupadas porque no tienen capacidad económica para acceder a un seguro privado saben que ir a un hospital que dependa de el CIS es todavía más pesado y dicen ¿qué hago? si esta persona no pudo con el Ministerio de Salud si antes tenía que esperar tres meses para una cita ¿qué va a pasar ahora? y esa desconfianza ese miedo te enferma todavía más o sea no es justo bueno es lo mismo que pensamos muchos peruanos de qué hago con este gobierno con esta presidenta porque en definitiva quien pone a la presidenta del seguro social ni siquiera es el ministro de trabajo porque la puede sugerir quien toma la decisión realmente es la presidencia de la república y el señor Tárola bueno muchos pensamos y si lo digo abiertamente que el que decide es Alberto Tárola que la cara visible es Dina Boluarte pero el que se encarga de teje y maneje es el presidente del consejo de ministros es la misma desazón que tenemos los peruanos cuando hablamos de la vigencia de temas democráticos de verdad en este gobierno hay una intención de preocuparse por los grandes problemas nacionales o por quedarse el mayor tiempo posible sin importarle la opinión de la gente pero es lógico porque por un lado ellos quieren permanecer hasta el 2026 y lo ha dicho abiertamente la presidenta Dina Boluarte pero por otro lado hacen méritos diariamente para generar desconfianza y rechazo en la población porque la gente no es tonta en la próxima encuesta cuando le digan apruebas o desapruebas la gestión de Dina Boluarte con Rosa Gutiérrez ahora como presidenta de salud con las idas y venidas con las contradicciones de personajes que justamente están inmersos que forman parte del poder ejecutivo esto baja hay una denuncia por plagio y la señora Boluarte no dice absolutamente nada hay una denuncia por casi 70 muertos y 50 por crímenes que han sido denunciados por organismos de derechos humanos internacionales y tampoco le asemella al gobierno parece que no le interesan las encuestas yo acá me quedo y me quedo porque tengo el apoyo de las fuerzas armadas de un congreso que no lo quiere nadie tampoco y que el congreso tiene que alinearse porque si yo me voy se va el congreso pero así podemos subsistir digamos seguir respirando hasta el 2026 bueno la gente tendrá que movilizarse y expresar su opinión y la necesidad de volver pero es que eso también lo quieren criminalizar ya están con todo el discurso de que salir a la calle a plantear una postura es prácticamente cometer un delito y la constitución es la que avala justamente el derecho a la protesta no al vandalismo pero si a la protesta claro y además son dos cosas totalmente diferentes totalmente distintas y hay una actitud realmente de terruquear una actitud de denunciar de difamar a las personas que lo que quieren es dar una opinión ¿no? sobre qué tipo de gobierno quieren sobre respeto a lo que ellos votaron y la gente tiene derecho porque si no qué tipo de democracia vamos a construir si hasta eso se frena si hasta eso se trata de alguna manera estigmatizar es lamentable y bueno habrá que lograr realmente de manera pacífica por supuesto pero con la gente expresando su opinión de manera valiente pacífica pero contundente esperemos que se abran las puertas y lleguen nuevos aires a este país mientras tanto doctor Ceballos ¿qué es lo primero que debería hacer la doctora Gutiérrez? yo creo que lo que yo pueda pensar no lo va a hacer la doctora Gutiérrez yo creo que debería dar un paso al costado y bueno no creo que lo haga no yo tampoco la verdad no lo va a hacer porque sería repetir el plato ya habían pedido mi cabeza había salido Fujimori a decir que salga la ministra de salud al día siguiente a las 48 horas la interpelan en el congreso ese mismo día dice por si acaso he presentado mi renuncia al cargo de ministra de salud que obviamente no es que la presentó le dijeron di eso porque sales de esta cartera y si le están dando salud es porque ahí la van a dejar pero que es lo que urge en el seguro social lo que urge es una reorganización clara hay que manejar la meritocracia en el seguro hay que reordenar los gastos hay que potenciar la atención primaria de salud en fin hay que manejar toda una reingeniería en el seguro social que lo acerque a las expectativas de los asegurados que ponen su platita y los empleadores también para buscar una mejor atención y el seguro está en crisis sin ninguna duda pero por ejemplo estaba leyendo justamente información de Arequipa donde están faltando medicinas los hospitales están prácticamente abandonados hay un brote diarreico en la selva peruana hay que encargarnos de muchos problemas la salud abarca digamos muchos asuntos que no solamente tienen que ver con una epidemia no solamente tienen que ver con una pandemia sino con el día a día de aquella enfermedad que se presenta y que no es atendida por aquellos que están afiliados a la red social no, no es atendida pero además aquí lo que no hay es un diseño de cómo vamos a salir de esta crisis que tiene el sector salud y esta exclusión que tienen los peruanos del derecho a la salud que no es un derecho desgraciadamente es un lujo en el Perú es un lujo en el Perú es un lujo y tenemos millones de peruanos excluidos de eso tengan o no seguro quizás las cosas cambiarían fíjese usted el día en que los congresistas y sus familiares los integrantes del ejecutivo ministros asesores y demás se vean obligados como en otros países a atenderse en hospitales no en clínicas privadas a utilizar transporte público a estudiar en universidades del estado para que se den cuenta de la importancia de hacer cambios en todo aquello que tiene que ver con el acceso que tiene la mayor parte de la población porque somos muy pocos los que podemos pagar un seguro privado los que podemos pagar un colegio privado una universidad y manejar un auto el resto del país no claro pero como se van a dar cuenta si ellos tienen todas las gollerías y se van de viaje y con ellos no las gozan no saben lo que es estar en un penal no saben lo que es estar en Bravo Chico no saben lo que es entrar a una escuela pública no por supuesto pero aún más Juliana esto va a cambiar cuando de verdad podamos producir en el país una reforma política electoral con partidos políticos realmente serios donde la gente pueda elegir de manera consciente a representantes que tengan los antecedentes y pueda revocarlos si no cumplen aquí hay que producir una reforma profunda en el país porque si no lo que va a llegar al Congreso van a ser representantes que a los pocos meses van a perder toda la confianza en la ciudadanía ya la gente cuando elige elige con desgano porque encuentra un menú de partidos políticos que casi no existen y aparecen en las elecciones y la política es un negocio la política ya dejó de ser un servicio en este país y eso hay que cambiarlo porque si no pues donde vamos a llegar ya hemos llegado muy lejos ya estamos tocando desde hace rato fondo la verdad que si es tremendo yo le agradezco muchísimo doctor Ceballos por haber venido al programa gracias y que pena porque coincide pues en lo que aquí también pensamos que la doctora Dengue Rosa Gutiérrez se va a quedar ahí pues en salud un buen rato no por gusto aceptó le han tenido que garantizar su buen tiempo de gestión para que ella digamos tenga la vergüenza o no de aceptar ser la productora no la directora ejecutiva nada menos que del seguro social muchísimas gracias gracias a usted gracias esto quiere la pausa comercial pero no crean que nos estamos olvidando de esto además lo hemos anunciado sería una falta de respeto para los televidentes lo que tengo en mis manos es parte de lo que ha manifestado un aspirante a colaborador eficaz que lleva el número 9 guión 2023 ante la fiscalía y que está vinculado a todo lo que tiene que ver con esta presunta organización criminal integrada por Salatiel Marrufo el ex ministro de vivienda la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini aquí se habla de pagos de 10 mil 30 mil soles que se le daban presuntamente a Fernandini en sobres de como él exigía plata por concepto de los lobbies que hacía de las reuniones en su departamento de como Sada Goray logró copar el fondo Mi Vivienda porque esa era la única manera de que sus proyectos se pudiesen desarrollar y ella ganar evidentemente todos los concursos a cambio de 5 millones de soles porque cada director de Mi Vivienda le costaba un palo imagínense ustedes tenemos esta información importantísima para compartir con ustedes pero antes la publicidad que es corta tengan un poquito de paciencia porque eso no se lo pueden perder regresamos a ver a ver señores hemos estado en la pausa comercial con ayuda de mi querida Marjorie el nuevo jale para redes sociales del programa haciendo vivos en Instagram y también en el Tik Tok porque ya me han dicho que me meta con más fuerza en Tik Tok y yo hago caso porque soy tan noble y buena la verdad a ver señores lo prometido lo que tengo aquí en mis manos es un resumen básicamente con los aspectos más trascendentales importantes que ha dado a conocer una persona que aspira a convertirse en colaboradora eficaz y ante los integrantes del Ministerio Público Fiscales que están evaluando están investigando esta presunta organización criminal liderada por el ex ministro de vivienda Salatiel Marrufo que era el jefe de asesores en la sombra del ministerio en mención Sada Goray esta empresaria que ha aceptado dar una coima según ella por amor al Perú que por amor al Perú quería hacerse del fondo mi vivienda para ganarse todos los proyectos y llenarse de billete cuando ya tenía un montón de plata y el periodista Mauricio Fernandino que pasó piola durante un montón de tiempo hasta que finalmente se han ido atando cabos y todo parece indicar que realmente está cubierto hasta acá hasta acá de las irregularidades y presuntos delitos que la fiscalía determina aún no pero sí considera que es parte de la hipótesis teoría que finalmente llegará al lugar donde se pedirá una sanción un castigo una pena y luego el poder judicial determinará si esto realmente es como lo pide el Ministerio Público o no aquí por ejemplo hemos resaltado las partes más importantes ya esta o este colaborador al que la fiscalía le ha puesto el código el número 09-2023 habla acerca de un almuerzo en la casa de Mauricio Fernandini el 8 de septiembre del año 2021 donde Marrufo le dice Marrufo el asesor en mano derecha recuerden ustedes del ex ministro de vivienda Género Alvarado le dice a Sada Goray la empresaria que se hace la mosquita muerta pero es tremenda coimera que tenían que hacer para controlar el fondo mi vivienda y que le iba a costar 5 millones de soles Pilar Tejero estuvo en la reunión y quien es Pilar Tejero el exo la bisagra la prima de Mauricio Fernandini e íntima amiga de Sada Goray la historia es así Sada Goray le dice oye tu primo no me puede ayudar no es periodista y Tijero le dice a Fernandini ayudemos a Sada Goray Fernandini le escribe al propio ex ministro de vivienda presentándose encima de lo más antiético inmoral como periodista de RPP porque trabajaba en esa radio en ese momento diciéndole que tenía información trascendental para compartir el ministro de vivienda en ese entonces Género Alvarado le dice hola Mauricio como estás que gusto te voy a poner en contacto con el señor Salatiel Marrufo que era el que se encargaba de toda la movida de toda la cochinada así es que entra a tallar Fernandini en toda esta especie de presunta corruptela ok primero alquilando su departamento en San Isidro le ofrecieron un montón de plata y dijo bingo o sea quien me va a pagar tanto por el alquiler por más lindo que sea el departamento aquí por ejemplo en esta declaración dice la aspirante colaboradora el día 8 de septiembre Sada Goray con su chofer de nombre Paul a bordo de una camioneta de color blanca marca Lexus van a la casa de Pilar Tijero ubicada en la calle Cerros de Camacho número 792 Surco donde la recogen y se dirigen a la casa de Mauricio Fernandini en calle Conde de la Monclova número 3673 departamento 1001 al llegar Sada Goray con Pilar Tijero encuentran a Mauricio quien tal como lo indicó Sada Goray había comprado comida y le entregó las facturas a Sada Goray y esta le dio dinero en efectivo siendo que luego de 15 minutos aproximadamente quien llegó Salatiel Marrufo durante el almuerzo Sada Goray también refirió que junto a Pilar Tijero y Mauricio Fernandini a quien se refirió como la imagen del proyecto viajaría en el 11 de septiembre del 2021 a Chiclayo cosa que sucedió ¿para qué? para visitar el proyecto inmobiliario que Sada Goray tenía y luego de ello Salatiel Marrufo invitó a almuerzo a su casa a todos los que iban a visitar el proyecto en Chiclayo y Sada Goray fue al final de la conversación Salatiel Marrufo conversando con su grupo dijo que podían trabajar en conjunto con Sada Goray y indicando que la solución para que Sada Goray tenga el control total y manejo del fondo Mi Vivienda eran los directores y aquí se habla de los 5 millones de soles que ella tenía que desembolsar para poder poner a su antojo a los directores que obviamente se iban a quedar calladitos porque iban a recibir una coima ¿no? un regalito de un millón de soles cada uno aquí se habla de los currículums para el fondo Mi Vivienda la aspirante dice Sada Goray con Ítalo Arbulú piden los CB a Pedro Arroyo Marquina Gonzalo Arrieta Roger Gavidia Carlos Amaya luego debo precisar que las personas elegidas por Sada Goray para que sean designadas en el directorio del fondo Mi Vivienda estaban estrechamente ligadas con ella y con sus socios financiistas para que puedan favorecerla en los procedimientos administrativos del fondo Mi Vivienda me queda poco tiempo pero no me voy a quedar con las ganas de contarles esta parte el colaborador o aspirante a colaborador o colaboradora también habló del bono de éxito que cobró Mauricio Fernandini en esta parte se habla de la entrega de 50.000 soles en tres partes entre noviembre del 2021 y marzo del 2022 Mauricio Fernandini le reclama a Pilar Tijero la prima que Sada Goray no la había pagado Tijero en una reunión que estuvo en la casa de Sada Goray le dice que había referido a Mauricio Fernandini y por ese motivo Sada Goray le entrega un sobre con 10.000 nuevos soles en enero del 2022 Sada Goray en el interior de su casa en la avenida Circunvalación Golf Los Incas le entrega un sobre y manila a Pilar Tijero con 10.000 nuevos soles más que debía entregárselo a Mauricio Fernandini Pilar Tijero en un almuerzo en la cafetería Lila ubicada en la calle Dazo en el distrito de San Isidro le da la plata a Mauricio Fernandini y el 3 de marzo del 2022 Sada Goray se comunicó telefónicamente con Pilar Tijero diciéndole que tenía el encargo de 30.000 soles para Mauricio pero Pilar Tijero informó que se encontraba en Orlando, Estados Unidos entonces Sada Goray indicó que enviaría a su chofer a que entregue el dinero después de ello el chofer de nombre Marco quien después desde su número telefónico se comunica por el aplicativo Whatsapp por la señora Tijero le da el dinero a Mauricio Fernandini eso era lo que teníamos para ustedes también esta noche muchas cosas por supuesto trabajamos muro y parejo señores no es trabajo fácil cuídense mucho pero encantados de estar en sus casas todas las noches nos vemos mañana chao